Y con un rotundo éxito se dio por finalizado el taller de artes y reciclaje del programa Pro Niño de la comuna de Ancud que contó con la estrecha colaboración de los jóvenes de Acción Juvenil. La Fundación Telefónica contribuye a través del programa Pro Niño a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica apoyando una escolarización de calidad con el apoyo de la tecnología. Desde enero del año 2012 este programa comenzó a ejecutarse con mucho éxito en Ancud donde hasta la fecha se han llevado a cabo innumerables actividades para promover los objetivos que persigue esta instancia. Es así como hace un par de días culminó el taller de artes y reciclaje en dependencias de la entidad y que contó con la ayuda de los jóvenes de la agrupación Acción Juvenil. Porque utilizamos materiales de la naturaleza y reciclables, no gastamos casi nada. Yo hice una casita, ocupamos ramitas de árbol natural y cartón piedra y plasticina y eso, hicimos una casita. No, no lo había hecho nunca antes, pero fue bacán porque aprendí a hacer otras cosas. Hoy día estamos celebrando de alguna manera con los niños el cierre de la actividad de talleres que tuvieron que ver con reciclaje y trabajo de manualidades con los niños del programa Pro Niño. Tuvimos el apoyo del programa de Acción Social, la agrupación juvenil y quien a través de un profesor nos vino voluntariamente a apoyar con esta actividad donde los niños pudieron aprender algunas técnicas de armar casas, de reciclar y de alguna manera también aprender otro tipo de técnicas. Bueno, la participación fue voluntaria, así como lo es este programa. Participaron alrededor de 35 niños en la actividad y en esta actividad también contaba con el apoyo siempre del equipo técnico del programa. Los chicos pudieron hacer algunas casitas, algunas caras y algo para alegrar de alguna manera sus casas y sus espacios privados. Estamos culminando un taller de artes y manualidades que otorgamos en este caso como Acción Juvenil gracias también a la confianza que nos depositó esta institución denominada Pro Niño de la Fundación Telefónica. Yo la verdad estoy muy agradecida por la acogida, el hecho de que hayan confiado en nosotros como juventud, como organización social y por sobre todas las cosas también por la participación desinteresada que tuvieron cada uno de estos niños. Porque como bien sabemos, este es un programa que trabaja por la erradicación del trabajo infantil. Acá hacen un trabajo arduo e importante para la comunidad. Y bueno, más que nada quisimos entregarles la oportunidad a los jóvenes acá, a los niños, para que aprendan nuevas técnicas manuales, porque sabemos que muchas veces se ven postergados estas áreas. Quisimos también que ellos puedan reforzar aún más las áreas, fomentar más la participación de los jóvenes. Y nosotros como trabajamos varias áreas, esta es una de ellas. Es como entre el área social y el área también manual, artística. Así que nada, nada que decir, solo contenta y agradecer también al profesor que voluntariamente estuvo acá, que estuvo trabajando con los niños desinteresadamente. Y eso es algo que nosotros valoramos mucho como jóvenes y los jóvenes que están detrás de mí también, que son muchos. Y es por eso que en el día de hoy solamente dar las gracias a ProNiño, a los profesionales que elaboran aquí y también a los niños que están participando en el día de hoy en esta culminación. Esta iniciativa privada, dependiente de la Fundación Telefónica, lleva 11 años en Chile y cubre desde Copiapó hasta Ancud.